Las autoridades decomisaron dos cuantiosos cargamentos de licor, uno de ellos escondido en un doble forro de un furgón que según la policía, ambos sumados superarían los 10 millones de colones. La primera acción reportada fue un cargamento de licor escondido en el doble forro de un furgón en el sector de Zambito de Cotobrús. En Zambito de Cotobrús, oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a dos sujetos quienes iban en dos furgones distintos, ocultando un cargamento de licor, pero llama la atención que uno de estos conductores de uno de los furgones se pone sospechoso, inmediatamente los oficiales lo abordan y determinan que había construido un doble forro en uno de estos furgones, donde venía oculto no un cargamento de droga, sino un cargamento de licor, donde pretendían introducirlo al país evadiendo el pago de impuestos y no solo eso, los permisos incluso de salud. El informe evidencia que se observaron ciertas características dentro del transporte que los impulsó a realizar una inspección más detallada, dado con cajas de licor incrustadas en las paredes sostenidas por estructuras metálicas y cubiertas por láminas de madera. La carga contenía cajas de cerveza y licor variado con un valor aproximado a los 8,5 millones de colones. Cuando la policía terminaba de reportar la suma total del decomisado en Cotobrús, se recibió otro reporte de una segunda carga. La Fuerza Pública de Golfito confirmó el decomiso de cajas de cerveza, licor y pólvora. Destacar que ahora estos sujetos son detenidos presentados ante el Ministerio Público. Este cargamento oscila a los 10 millones de colones, por lo cual eran bastantes cajas de cerveza y licores de distintas denominaciones. El trabajo preventivo en esa zona fronteriza es importante no solamente para combatir el contrabando, sino también el tráfico de personas o de drogas. Lo decomisado iba a bordo de un camión conducido por un hombre de apellido Trejos, que además de cerveza y licor variado, sumaba cuatro cajas de pólvora. Esta carga superaba los 2 millones de colones. De acuerdo con datos estadísticos de la región Brunca, en este sector se suman en enero a la fecha 7.556 unidades de licor decomisadas.